Bueno, chamo, si me haces un par de fotos, que aquí hay buena luz. Venga, no te cortes. Dime cómo me pongo. Esto me parece una estupidez. A ver. ¿Así es como me ves? ¿Solamente aquí? Nadia, no tengas miedo a sexualizarme un poquito. Venga, relájate, hazme un par de fotos más. Anda, vístete. Qué aburrida eres, de verdad. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué más da? No hay nadie. Bueno, ahora que estamos aquí, no me miras, no me hago una pregunta, ¿no? Pues, no sé. ¿Por qué te has empeñado en hacer este trabajo conmigo? ¿Para reírte de mí? Ya que no me haces ninguna foto, te voy a hacer yo una aquí. A ver, ponte ahí, que hay muy buena luz. A ver. Date la vuelta. Mira un poquito hacia tu izquierda. Hacia la izquierda, Nadia. Ni es léxica. Mejor la borro. ¿Por qué? Porque no dice nada de ti. No tengo ni puta idea de quién eres. Te espero fuera. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo te has dejado convencer por este palurdo? Solo ven a hacer el trabajo. Samu también. Hola. Hola. Bueno, que nos vamos. Que no queremos molestar. Vale. Nadia. No dejes que te vacile mucho. Si me necesitas silba, ¿vale? No dejes que te vacilo mucho. No. Vamos a hacer la parte. Vamos a hacer.